...la organización que es Anfitrión Local. Entonces, pues sin más, queremos dar lugar a las palabras de cada uno de ellos para ubicarnos, para darnos la bienvenida, para estar más ya en marcha, digamos, tenemos el Lucky F7, séptima edición, ocurriendo en San Salvador, El Salvador. Muchas gracias. Entonces comenzamos escuchando a la doctora Linda Handel Vega, viceministra de Ciencia y Tecnología de El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Lito. Ya me habían dado un micrófono para mayor comodidad. Bienvenidos. Lo primero que quiero es saludarlos a todos ustedes, a los que nos visitan por primera vez, a los representantes de las diferentes instituciones salvadoreñas comprometidos en el tema y, por supuesto, una bienvenida y un caluroso saludo a los que nos acompañan aquí en este living improvisado, ¿no? A la bienvenida y 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 a la bienvenida. Y a Lito, por supuesto, que ha sido nuestro iniciador y fiel soldado de todo lo relacionado con informática y en esta oportunidad que nos reúne la séptima reunión preparatoria del Foro Mundial sobre Gobernanza de Internet. Hablar de la gobernanza es, en estos días, fundamentalmente es un tema en boga y de mucha importancia, sobre todo por lo relacionado a la seguridad, a la privacidad y a esa, ¿cómo pudiéramos llamar? Como dualidad entre seguridad nacional y privacidad, ¿no? Que en ese terreno, un poco sin límites definidos, es que se desarrollan una serie de acciones que muchos de nuestros países los pudiéramos calificar como invasivos de nuestra soberanía, invasivos de nuestra seguridad nacional. Pero además de eso, yo quisiera también llamar la atención de todos ustedes sobre otro tema muy poco señalado, muy poco comentado y a veces peligrosamente ausente de todas estas agendas relacionadas con el uso de Internet y de informática en general. Y es la violencia. La violencia que está ubicada en la red y que se vale de esas tremendas carreteras para divulgar información, para divulgar pensamientos, divulgar ideas, divulgar modos de ver la realidad, modos de ver la realidad y con esto influir en el desarrollo de las sociedades, creo que debe haber un coto, debe haber un freno, debe haber algo que la sociedad, algún instrumento que la sociedad pueda aplicar de manera tal que se restrinja el uso de estas tremendas herramientas que están llamadas a ser pilares de desarrollo, que se usen para agredir, no solamente de pueblo a pueblo, sino que de los miembros de una sociedad contra otra. La violencia es uno de estos temas. La violencia relacionada con juegos incluso de Internet, juegos de video que están puestos para bajar en la red, que cualquiera los puede bajar y aplicar a sus computadoras, la violencia que desde chicos se está estimulando a todo nivel en los diferentes países del mundo es altamente preocupante. ¿Por qué esto va abonando a disminuir el concepto de humano? Bueno, ya poco nos está diferenciando de algunos animales, ¿no? O sea, hay demasiada violencia puesta en la red. Yo creo que este es un tema a añadir. Quisiera, ¿no?, que de alguna medida se tocara este tema en este séptimo encuentro y que de alguna manera el tema fuera permeando esta agenda de gobernabilidad de la Internet. Este es un tema que El Salvador ha llevado a diferentes foros. El año pasado, en Ginebra, en junio, en la reunión relacionada con los temas de informática en general, en Naciones Unidas, El Salvador, junto con Austria, levantó la bandera de disminuir la violencia. Disminuir la violencia que con uso en estas herramientas se divulga en todo el planeta y que está malformando a las nuevas generaciones, que van a ser luego de esas generaciones que van a salir los futuros dirigentes de la humanidad. Entonces, bueno, el tiempo que tengo es muy corto y vamos iniciando unos minutos tarde. Entonces, solamente quisiera en estas palabras de apertura, pues, una vez más, darles la bienvenida y llamarlos a que pongan todo su esfuerzo para que la Reunión Mundial de Gobernanza en Internet sea todo un éxito y de beneficio para nuestras sociedades. Poniendo en esta oportunidad, en el eje de la discusión, los temas de privacidad, los temas de seguridad, y les rogaría que pusieran esto de no violencia en la Internet. Entonces, muchas gracias y que le vaya muy bien en el evento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Enseguida, pues, escuchamos también a, como parte del comité de programa, decía, y una de las líderes de antaño de este tema de gobernanza de Internet en Latinoamérica y el Caribe, Fátima Cambronero. Muchas gracias, Lito. Muchas gracias, señora Viceministra. Yo voy a hablarles en nombre del comité de programa de la QIGF. En primer lugar, quiero agradecer al JOS Local, a Conexión de Salvador, por el recibimiento, con un clima tan lindo aquí en Salvador. Y ya algunos estuvieron esta mañana en la sesión de orientación. Así que voy a contar un poco, brevemente, cómo hemos trabajado desde el comité del programa. Contarles, en primer lugar, que este comité del programa ha ido evolucionando. Y el día de hoy es un comité multi-thread holder, formado por representantes de los distintos sectores. Desde la comunidad técnica tenemos a representantes de ICANN y de LAC-TLD. Desde el sector privado tenemos a ICANN LAC, con Google y a CIERD. Desde la sociedad civil tenemos a organizaciones como APC, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, y a GEDENCIA Argentina, de la cual formo parte. Y por otro lado, a Asociación de los Derechos Civiles y a ONG, Derechos Digitales. Y desde el gobierno de Argentina y el gobierno de Brasil, que ya estaban en el comité del programa. Y a quienes se han unido el gobierno de Uruguay y el gobierno de México. Así que estamos muy contentos por tener este grupo tan amplio y representativo, con el cual hemos estado trabajando hace unos meses para este evento. Y en particular para la elaboración de la agenda que vamos a discutir en estos tres días. Hemos elaborado una agenda teniendo en cuenta las sesiones temáticas del IGF global. Pero asimismo también teniendo en cuenta los temas que nos afectan como región. particularmente tomando como punto de partida lo que se discutió en la reunión de NET Mundial. Para poder darle una mirada desde nuestra propia perspectiva regional. Y desde la perspectiva de cada uno de los actores a los cuales representamos en esta reunión. También me gustaría contarles que un objetivo de esta reunión es que al finalizar el evento, en la última sesión, vamos a estar haciendo un punteo de los temas que hayan surgido de todos estos días de discusión para poder elaborar en un futuro una agenda regional de gobernanza de internet regional propia con los temas que nos interesan y que surjan de estos foros. para poder articularla con otros espacios donde también se discutan temas similares. También en la reunión hemos contado con apoyo de empresas que han financiado para participar. Y eso nos ha permitido traer a becarios a esta reunión. Así que estamos también muy agradecidos con ellos. Y por tener la posibilidad que especialmente gente nueva participe de estos espacios y se involucre con estos procesos. Y aquí les quiero contar una novedad. En realidad no es una novedad porque ya se viene haciendo dentro de la KGF. Pero contarles que de esta reunión, de las personas que estén participando presencialmente, que están registrados, vamos a pedirles que quienes estén interesados en participar del IGF global, que no hayan participado nunca del IGF o que hayan participado como máximo una vez, nos comuniquen su interés en participar del IGF global. Vamos a poner un bol para que puedan dejar sus tarjetas o sus nombres y sus correos. Y el último día vamos a estar eligiendo por sorteo a tres personas para que puedan participar del IGF global en septiembre en Estambul, en Turquía. Así que esperamos que haya muchos interesados. Vamos a pedir estos requisitos, como decía recién, que no hayan participado nunca o al menos una vez. Que tengan compromiso con el IGF regional ahora en esta reunión y de aquí para adelante, como nos contaba Ernesto hoy en la sesión de orientación, hemos contado las maneras de poder seguir involucrados. Y además también les vamos a pedir que tengan el compromiso de asistir en la reunión del IGF en la sesión que está dedicada a los espacios de regionalización donde se van a contar las diferentes iniciativas regionales de los IGF. Así que ese es el mínimo compromiso que les pedimos para quienes se postulen como interesados para ser seleccionados para ir a esta reunión. Por el momento esto es todo, vamos a estar trabajando estos tres días en los temas de la agenda. También les dejamos abierto a quienes somos del Comité del Programa, a todos ustedes que pueden acercarse, hacernos llegar cualquier comentario para mejorar cualquier aspecto de la reunión para el futuro y agradecerles por estar presentes aquí en El Salvador. Gracias. Gracias, Fátima. A continuación escuchamos a Gilberto Lara, de la Asociación Conexión, organización anfitrión de este evento en El Salvador. Adelante. Gracias, Lito. Buenos días. Primeramente agradecerle, Vice Ministro, por estarnos acompañando en esta actividad. Darles la bienvenida a todos, a nuestro país. Ya lo había hecho en una oportunidad y lo quería repetir para los que no habían estado. Y también agradecer al Comité del Programa y a la Secretaría del LACI-GF por habernos dado, más bien por haber seleccionado a San Salvador como ciudad-sede para esta séptima reunión preparatoria del LACI-GF. Únicamente, quizás, hacer como un recuento, ¿verdad? El por qué San Salvador ha sido, digamos, el comité y la secretaría que seleccionan la ciudad-sede. Y un poco de antecedente, nosotros, como Conexión El Salvador, organización de sociedad civil, participamos mucho en temas generales, digamos, de Internet. Y en la parte específica de gobernanza de Internet, pues, en los últimos cuatro años nos hemos ido, digamos, agregando a estos temas de discusión. No solo a nivel latinoamericano y al Caribe, sino a nivel global. Y en ese sentido, hemos tenido la oportunidad de haber participado en dos reuniones anteriores a esta séptima y también la experiencia de haber participado en un foro global de gobernanza de Internet. Entonces, el proceso de convocatoria para la ciudad-sede es básicamente un concurso, ¿verdad? Donde hay una apertura a recibir propuestas por parte de organizaciones interesadas para ser el host de esta reunión. Y en el caso nuestro de El Salvador, como Conexión, lo hicimos esta vez, fue la tercera vez. Entonces, se cumple aquello de que la tercera es la vencida, ¿verdad? En todos estos procesos de preparar, digamos, de hacer una propuesta que sea además de todo el tema logístico y de organización, hay, digamos, como se ve mucho el tema de interés que no solo tiene la organización para estos temas, sino el interés que hay como país de quererse involucrar exactamente en estos temas. Entonces, en los tres procesos que nosotros participamos y en este tercero, que San Salvador fue seleccionada a sede, siempre hemos tenido el apoyo y la participación del gobierno de la República de El Salvador en su momento trabajamos con la Presidencia de la República, con ITIGES, viceministra, desde el inicio en las tres participaciones que hicimos y en esta tercera que fuimos seleccionados. Igualmente, hemos involucrado a otros sectores y precisamente ese es uno de los objetivos de participación que tiene la QIGF y es el tema de que se involucren comunidades en los diferentes sectores, el sector gubernamental, el sector privado, comunidad técnica, sector de sociedad civil. Nosotros, como usuarios de Internet también, que somos, digamos, tenemos alguna representación como usuario, como experiencia de usuario en Internet, de experiencia propia y experiencia a través, digamos, de otras comunidades de como participamos. Entonces, todos estos procesos de la QIGF son realmente, digamos, espacios muy importantes que nos dan la oportunidad de poder tener ese conversatorio, de poder tener ese diálogo sobre esos temas que son de mucha incidencia y de mucha importancia para el desarrollo y para el futuro mismo del Internet. Entonces, como organización local de esta séptima reunión, buscamos mucho, en primer lugar, de que se sientan muy acogidos de nuestra parte, que esperamos su estadía sea muy grata, cualquier cosa requerida por parte de ustedes nos identifiquen y con todo gusto les colaboramos en lo que sea. Y nada más terminar con agradecer nuevamente al Comité de Programa, a la Secretaría de la QIGF, por haber seleccionado a San Salvador como sede, a Viceministra por estarnos acompañando en esta actividad, y a Lito, que creo que todos vemos en Lito un mentor en estos temas, y él siempre dispuesto en estar, digamos, colaborando sin ningún tipo de interés, si no lo hace quienes lo conocemos, sabemos que lo hace de forma desinteresada y siempre con el objetivo mismo de ver el desarrollo que va teniendo nuestro país en estos temas de Internet. Ay, que no se me escape esto último, y es otra de las cosas que siempre he considerado muy importantes en estos temas y otros temas que vinculan a Internet, y es que generalmente oímos, y es quizás una opinión bastante personal, pero a lo mejor hago eco en otros, y es que en estos temas nosotros siempre oímos involucrados a países, México, Brasil, Argentina, Colombia, y raras veces oímos a un país centroamericano, digamos, que esté involucrado, no solo en el tema de gobernanza, sino en muchos temas que van a la par para todo el tema de desarrollo y futuro de Internet. Entonces, creemos que el que San Salvador sea la sede de esta reunión, creemos que esto va a dar más apertura, va a dar más difusión, va a haber de alguna manera un efecto de promover más en la región centroamericana estos temas y esperamos que dentro de todo eso hagamos más gente y más organizaciones de todos los sectores que se puedan ir involucrando y que podamos ir teniendo más participación para que también podamos ser, digamos, tomados en cuenta, escuchados y a la vez que nuestras propuestas y nuestras opiniones también se vean reflejadas en ese futuro y en ese desarrollo de Internet. Así que, gracias nuevamente y bienvenidos y esperamos que todo sea de su agrado durante el desarrollo de esta reunión. Muchas gracias. Y para cerrar las participaciones, invitamos a Ernesto Majó, director ejecutivo de LACNIC, a que también nos comparta sus pensamientos. Gracias, Rito. Bueno, para LACNIC es realmente un placer estar en esta apertura oficial de LACI-GF, que si bien tiene un sentido protocolar, tiene un sentido también de darle relevancia a la actividad, darle relevancia a la avenida a este país de este evento, de este foro. La verdad que es muy importante para todos quienes trabajamos y ayudamos a que esto sea una realidad, que el gobierno de El Salvador esté presente a través de la viceministra, porque eso permite también permear hacia el resto de la sociedad, que el resto de la sociedad salvadoreña esté viendo que esto está pasando, y de alguna manera que permitan sumarse e involucrarse en los procesos de discusión de gobernanza de Internet. LACNIC, como ustedes saben, es la entidad responsable por la administración de las direcciones de Internet, por los recursos numéricos de Internet en la región de América Latina y el Caribe. Es una función muy burocrática, administrativa, muy relevante. Pero, digamos, lo diferente que tiene nuestra entidad es que quienes crearon esta organización, quienes decidieron construir un organismo regional que hiciera estas funciones, pensaron en dotarla, en que sea un instrumento que ayudara más allá de esas funciones básicas. Y es así que LACNIC se involucra en diferentes proyectos de desarrollo de Internet en la región. Y, por ejemplo, tiene como misión que Internet sea un instrumento que contribuya al desarrollo social, económico y cultural de la región. Este espacio es un ejemplo de eso. Cuando LACNIC se incorporó como fundadora, como entidad promotora original, junto a APC, aquí está Valeria, o NUPEF, está Carlos Afonso también en esta sala, fue con la idea de, precisamente, poder discutir en nuestra región aquellos temas que sean de relevancia para la región. Y lo que planteaba recién la viceministra respecto a la necesidad de abordar las preocupaciones de El Salvador, las preocupaciones de la sociedad salvadoreña sobre Internet, me parece que es vital. Me parece que en la medida de que este foro pueda ir tomando en cada instancia las discusiones de los temas que son centrales a las necesidades, a los problemas de nuestra región, le va a dar un valor que va a ser lo diferente a lo que pudiera ser este mismo foro en otra región, en otro país, en otro lugar. Así que, yo simplemente quiero decirles que, digamos, la región tiene grandes desafíos. Acá estamos todos conectados a Internet, todos podemos disfrutar de acceder y de obtener los beneficios de estar conectados a Internet. Tenemos una calidad de Internet muy buena, pero en nuestra región esa no es la realidad. Esa es la realidad de una parte de nuestra población, de una parte de la región. Y a su vez, esa realidad no es la misma entre los distintos países. Así que tenemos mucho para trabajar y es extremadamente relevante que estas discusiones sean al más alto nivel posible, sean lo más ricas posible. Realmente, que, digamos, quienes están en diferentes puntos de vista sobre los temas técnicos, sociales, puedan discutir con altura y puedan encontrar puntos de diálogo y puntos de convergencia para construir una Internet que esté, como decía, al servicio del desarrollo de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, con esto, digamos, concluimos la parte de esta sencilla, breve ceremonia de apertura. Lo que sigue en el programa, estamos adelantados unos minutos, hemos ganado algunos minutos. Es un pequeño receso para luego retomar ya en forma los temas del foro. Yo quisiera aprovechar, entonces, solo para mencionar brevemente, que estos proyectos que se mencionan de apoyo de desarrollo vía programas como FRIDA, que la ACNIC es parte, y otras organizaciones, también en el Salvador se han recibido este apoyo, tanto en la forma de apoyo a proyectos como uno que se está realizando precisamente por la Asociación Conexión en Isla Tazajera. Para los salvadoreños sabrán del nombre, sabrán del lugar, un proyecto de telemedicina en Isla Tazajera. Y, asimismo, también ha habido oportunidad el año pasado de recibir de un proyecto salvadoreño, también recibir un reconocimiento, una mención honorífica de parte de FRIDA, un proyecto que tenía que ver con aplicaciones para el tema de violencia doméstica, violencia contra la mujer. Y así hay, allá en el pasillo, quiero aprovechar esto, están proyectos también auspiciados o favorecidos con FRIDA, que están mostrando sus resultados, lo que han logrado otra vez, y aprovechando los recesos podemos echarles una mirada en las mesitas que están en el pasillo este, para conocer, pues, de esas iniciativas, de ese tipo de proyectos que están ocurriendo en América Latina y el Caribe, que están muchos de ellos, la mayoría relacionados con Internet, con tecnología, ciertamente todos, y que abonan y apoyan el progreso, el desarrollo de nuestras naciones, utilizando esos medios tecnológicos, que es parte de lo que también se discute. Creemos y estamos muy contentos de que en El Salvador ocurra este evento, porque, como decía Gilberto, aspiramos a que también nuestra sociedad salvadoreña y nuestros compatriotas nos enteremos, participemos, debatamos, discutamos, propongamos, también, al igual que el resto de compañeros y colegas de América Latina y del Caribe, posibles vías de trabajo, quizá no soluciones finales, pero quizá vías de trabajo en los diferentes temas que están en la agenda, en el tema que ha propuesto la viceministra, que de alguna manera seguro está también incluido, pero comentar, platicar, discutir sobre eso, porque esa es la manera en que creo yo que eventualmente llegamos a nuestros tomadores de decisión, si es el caso a los legisladores o a los funcionarios que son responsables de llevar a cabo algunos temas de gobierno, pero también con la participación de sociedad civil, academia, sector privado, sector profesional y pues todos los que estemos involucrados. con eso creo yo, si no hay más, abrimos el espacio para el receso, los invitamos a observar los proyectos, las propuestas y retomamos aquí a las once y media, de nuevo aquí ya para comenzar ya el trabajo en firme de este foro. Muchísimas gracias. Gracias.